Mi gente, mi gente, mi gente, Santiago Matías a lo foque acaba de responderle a Yailin Lamás Viral al en vivo que ésta hizo, donde dice que Santiago Matías, cuando ésta tenía 17, Santiago Matías quería con ella y que Santiago Matías le es infiel a su esposa, Chari. Pues veamos este video por aquí para entrar bien en contexto de todo lo que dijo Yailin Lamás Viral sobre Santiago Matías y también sobre otros temas. Veamos. Como tú, que voy pegándole los cuernos a tu mujer cada vez que va. Entonces, sigue hablando de muchas cosas, muchas vainas. Yo tengo un celularcito por ahí. Un celularcito con una fotica. ¿Me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo? Pero no quiero dañar tu relación, ¿me entiendes? Porque yo no soy así. Yo tengo un corazón bien, bueno. No quiero dañar tu relación. Entonces, yo tengo un celularcito por ahí. No me hagas, por favor. ¿Me entiendes? Lo que está quieto se deja tranquilo. Mi gente, mi gente, ¿y qué será lo que tiene Yailin Lamás Viral en ese celularcito que ella dice? ¿Unas fotitos que dañaría la relación de Santiago Matías con su pareja, con la Chari? ¿Qué será lo que tiene Yailin? ¿Tiene fotos comprometedoras con Santiago Matías? ¿Tuvieron una relación? Aparentemente. Seguimos. Y él hablando que yo estaba en mi mejor momento, que sí o qué sí o cuánto. Pero yo te apuesto que ahora mismo yo quiero llenar el United Spalas. Y de una vez yo lo lleno, yo voy y lo lleno. Yo atento a mí lo lleno. Y no duro lo que tú duras, que tiene que durar seis meses para llenar eso. Y yo no. Yo pongo a vender boletas y de una vez, y todos mis chiviris que van para allá. Exacto, tú tienes que buscar más de diez artistas para que se te llenen. O vamos a forzar a uno, tú, con un solo artista, y lo voy a hacer yo también, yo sola. A ver qué pasa. Si yo no lleno, como tú dices, vamos a hacerlo. Porque el dolor tuyo es que yo no fui al que tú hiciste. Que yo estaba en mi mejor. ¿Por qué no dice que tú me estabas ofreciendo veinte mil dólares para que yo arruinara el otro? Y dijera en la entrevista que me dejan preñar y un trodé. Gente, mi gente, una cosa. ¿Por qué Santiago Matías realmente siempre está como con una obsesión con Yailin? Que si Eto, que si Tecachi no le conviene, es su relación, es su vida. Usted no es familia de ella, ni son pareja, ni fueron pareja. Que uno sepa. ¿Y por qué tú tienes que estar encima de ella todos los días? Que Eto, que lo otro, que Tecachi no le conviene, que frizó su carrera. Yailin, en un punto, tienes razón. Dejen esa muchacha tranquila. Que trabaje, que haga su vida. Seguimos. ...de cosas. Porque eso mismo él lo sabe y él lo vio y me lo enseñó a mí también. Que tú damas sirve para dañar al otro, para verlo sufrir. A mí, nunca compre algo con todo. Siempre compra la cosa fía para que tenga crédito. Usted debe todo también. ¿Quién no debe? Usted debe todo también. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Di que le voy... Si viene aquí y me da una entrevista, le pago los 20 mil. ¿Mi Richard Mil cuánto vale? ¿Usted tiene eso? ¿Usted no tiene nada? Búscame Richard Mil ese. Di que yo estoy atento. Di que, di que, di que... A carterita, que si yo, que si yo, cuánto. A mí me las regalen. ¿Y usted le regala eso a su mujer? ¿Ah? Si a mí me las regalan. Yo no tengo que ver con eso, hermano mío. Usted no tiene eso. Di que como le regalan a Richard, que yo estoy atento a Richard Mil. Si mi marido tiene cuarto. Para regalarme eso. ¿Qué es que yo tengo que hacer? ¿Se lo voy a devolver? Yo no se lo voy a devolver. Di que lo material. Que eso me llena lo material. Eso, eso no es así, papito. Si mi marido tiene dinero para regalarme lo que a él se le pegue su puta gana. Yo lo acepto. Ahí está, ahí está, mi gente. Veo que ahora mismo Santiago Matías acaba de subir un pedacito de un video. Déjenme mostrárselo de inmediato de una entrevista vieja de Yailin. Veamos. Tú eres celosísima. Ay, yo fuera donde sea. Yo no lo he pasado conmigo. Yo no quería dar el amor a Yailin. No tengo mucha paciencia. Yo no quiero dar el amor a Yailin. ¿Qué no te quiere dar el amor? ¿Tú no me quieres dar el amor? No, no, no. Es que tú eres celosa. No, por ello nada. Es celosa. Dele agua, ven. La verdad, yo odio la amor intensa. ¿Tú eres intensa, Jéssica? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú eres intensa, Jéssica? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ay, 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 mi gente. Santiago Matías está defendiendo el hombre. Pues por aquí también les estaré mostrando un video de Santiago Matías que subió allá en Cacú. En Cacú, cuando estaba allá, cuando hacían el programa en Cacú. Un videíto de Santiago Matías bailando con Yailin la más viral. Ellos antes eran muy amigos. Lo que no se sabe es si llegaron a una relación. Incluso Santiago Matías también subió que Yailin, me acuerdo ahora, se hizo el nombre de Alofoque y después yo creo que fue Anuel el que mandó a borrárselo. Veanlo por ahí también, por aquí se lo mostraré. Yailin se tatuó el nombre de Santiago Matías Alofoque increíblemente. Pues dice Santiago Matías esto, mi primer IRL y ya se armó un lío. Nos vemos en breve en Lawrence. Usa, ahí está mi gente. ¿Qué ustedes opinan sobre esto? ¿Qué tendrá la más viral en ese celularcito que ella dice? Tendrá, dice ella que tiene una foto por ahí. ¿Será de una foto que pruebe de que ella tuvo, o que Santiago Matías y ella tuvieron una relación? ¿Qué ustedes opinan? Le es infiel Santiago Matías Alachari. Yo creo que él mismo lo ha dicho. Atento a Checha, él lo ha dicho. De que sí, de que él no ha sido perfecto en la relación. Y de que ha fallado. Increíble. Comenten aquí debajo sus opiniones en torno a esto. Hablamos ahorita. A ver, que tú querías dar conmigo. Yo con 17 años. ¿Por qué no dice eso? Que el dolor tuyo es que yo no tuve nada contigo. Lo material. Esto. Prefiero. En vez de que me estés pegando los cuernos por ahí. Como tú. Me voy pegándole los cuernos a tu mujer cada vez que va. Entonces, se sigue hablando de muchas cosas, muchas vainas. Yo tengo un celularcito por ahí. Un celularcito. Con una fotica. ¿Me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo?